Hace más de una década que asesinaron al querido Valentín Elizalde que como recordarán fue acribillado a tiros en Reynosa, Tamaulipas. Jessica Maldonado conversó con su hermano, con el flaco Elizalde, sobre esa tragedia que tocó y de qué manera su familia y por supuesto todo lo que vino después. Noviembre del 2006, estas fueron las tétricas imágenes que acapararon los principales periódicos. Una noticia que sacudió al mundo grupero. 67 casquillos. Sí. Es algo muy dramático. Sí, la verdad, muy, muy difícil. Fue una masacre realmente la verdad contra mi hermano, contra las personas que iban en el vehículo. Ha sido tan devastador que se siente muerto en vida. No mataron nada más a mi hermano, o sea realmente nos mataron en vida también a nosotros. ¿Qué pasó por tu mente cuando tú ves las imágenes de la autopsia de tu hermano en las redes sociales? Fue algo muy, muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque fue algo que se hizo público, ¿no? Que se hizo público y que simplemente mi madre, mis hermanos, cuando pasó lo de mi hermano, era difícil escuchar una canción de mi hermano Valentín. El flaco cree que desde el más allá no quieren que vea en detalle cómo quedó su hermano. Yo traté de ver el video varias ocasiones y por una cosa u otra mi computadora no enlazaba, no se conectaba a X cosa y por ese tipo de extra normal. Yo creo que mi hermano no quería que viera esas cosas. Hoy el hermano del gallo de oro no está de acuerdo que las crudas imágenes del asesinato hayan salido a la luz. Pues son perturbadoras a la vez, la verdad, y pues sí llegan a causar un daño, un efecto, pues, de dolor. En su momento se especuló que el asesinato fue por interpretar el corrido a mis enemigos en una plaza del cartel contrario. Un corrido que mi hermano lo grabó dedicado a los envidiosos. ¿Por qué? Porque hubo gente en su carrera que cuando él empezó le truncaban, le truncaban el paso. Ahora sí que se malinterpretaron ciertas cosas, todo este relajo. Ante la infinidad de famosos que han perdido la vida por interpretar corridos, el flaco prefiere interpretar otros géneros musicales. Mi respeto para cada agrupación que graba un arco corrido, suerte, de los fuertes. Para mí en lo personal es poner en río su propia vida y pues yo en lo personal por mí me trato de, si grabo corridos, grabo corridos suavecitos. El año pasado, una de las exparejas de Valentina Elizalde fue asesinada a sangre fría frente a la hija del cantante, quien estaba a punto de cumplir 15 años. Fue otro golpe más a la familia y pues principalmente a mi sobrina, ¿no? Pero igual, o sea, igual nos llega a marcar, la verdad, nos llega a marcar. ¿Por qué? Porque sabemos del sufrimiento de perder un ser querido. En Los Ángeles, Jessica Maldonado, Telemundo. Durísimo lo que le ha tocado vivir a esa familia. Muchas gracias por esa exclusiva, Jessica Maldonado. Solo el mío, ¿cómo está? Luis Miguel Acerie pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió...